de salud del gobierno de la provincia. Exactamente. Bueno, dos testimonios importantes. Por un lado, el de Rodolfo Suárez. Seguimos hablando un poquito más del tema de vacunas. Y lo que decía ayer Rodolfo Suárez es que está muy complicado el ingreso al mercado, sobre todo porque, como adelantabas un ratito, Sebastián, los laboratorios quieren únicamente negociar con estados nacionales, es decir, no con provincias ni con privados. En ese contexto, la posibilidad de acceso a este mercado es muy difícil. Incluso lo que decía Rodolfo Suárez es que va a entrar en comunicación con las autoridades chilenas para ver si existe la posibilidad de que estas autoridades hagan un puente. Algo que en política se hace muchísimo. De hecho, también habíamos hablado en algún momento de que Alberto Fernández se comunicaba con el presidente mexicano. Finalmente cierran un acuerdo en conjunto. Digo, están abriendo distintas puertas con la posibilidad de llegar a este insumo que es el más importante en este momento, en este contexto de pandemia. Y con un deseo, también un pedido que cada vez toma más fuerza, que es que liberen las patentes. Que aquel que pueda producir la vacuna, que la pueda producir. Que el que tiene la receta, para ser más claro, que la brinde. Es un momento... Es clave. Es clave en la humanidad. Sería un cambio radical. La transferencia de tecnología se ha hablado muchísimo. Plata van a ganar igual, ya la están ganando. Hay algunos acuerdos firmados igual. Lo que dicen es que son cosas que llevan bastante tiempo. No es que se pueda generar de un momento para el otro. Agustín, hicieron una vacuna en un año. Sí, bueno, si hay voluntad, probablemente se pueda. Escuchamos la palabra del gobernador. Hacía referencias sobre el tema vacunas y esto decía. He realizado innumerables gestiones con cada uno de los laboratorios de las vacunas que se conocen en el mundo. He llegado a hablar con las autoridades más altas de cada uno de los laboratorios. Y ellos expresan que en este momento no están negociando con privados ni con estados provinciales. Ellos negocian con gobiernos nacionales, con los cuales nosotros desde la provincia tenemos un impedimento importante para llegar a un mercado de vacunas que es muy escaso a nivel global. No obstante, seguimos haciendo intentos. Lo estamos haciendo también a través de la vía diplomática con otros gobiernos. Me he comunicado con el presidente de la República Hermana de Chile. Vamos a tener una conferencia con quienes llevaron ellos adelante las compras de Chile a cuatro laboratorios para que tengamos vinculaciones. Pero hoy es difícil acceder al mercado de vacunas. ¿La economía de la provincia permite esto, gobernador? Que se pueda comprar una buena... Sí, por supuesto. Si nosotros tenemos la posibilidad de comprar la vacuna, vamos a restringir. Vamos a la austeridad en este gobierno. La venimos practicando desde hace muchos años en la provincia de Mendoza. De hace cinco años a la fecha es un gobierno con muchísima austeridad. Que vamos a hacer el esfuerzo. Y si está en la vacuna, por supuesto que tenemos toda la posibilidad de comprarla. ¡Gracias!